Muy feliz de estar con ustedes acá y los saludo desde Madrid acá, 7.05 de la noche de la noche, de la tarde o sea, terminando acá me voy a por unas tapas pero bueno, chileno viviendo en Madrid hace algunos años y les agradezco mucho que se interesen en el tema que les voy a compartir hoy día, que es una nueva mirada de liderazgo, muchas veces cuando hablamos de liderazgo a veces me dicen otra charla de liderazgo, otro curso de liderazgo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y eso es porque tenemos una historia de liderazgo centrado en la figura del líder ha sido una mirada bastante personalista, bastante egocéntrica, ya se los voy a ir mostrando y ahora el liderazgo, y sobre todo en este tiempo de pandemia y de crisis mundial queda bastante claro que el liderazgo empieza a emerger como una capacidad colectiva y de eso les quiero hablar ese es como el primer el primer titular es el trailer esto es lo que quiero quiero ir desilvanando de a poco espero que les haga les haga sentido y pueda ser razonablemente aplicado en sus organizaciones bien ¿quién ha puesto la música en el mundo los últimos 15 meses? Don Coronavirus así, tal cual Don Coronavirus puso la música marca todos los ritmos ha hecho salir lo mejor de nosotros pero también se nos han caído las máscaras en algunas personas hace aparecer repertorio de sobrevivencia que a veces son muy poco cuidadosos con el resto entonces la gran pregunta es bueno muchas preguntas no lo voy a enfocar en lo individual pero ¿y las organizaciones? ¿qué han hecho las organizaciones en este tiempo? los líderes los líderes y muy interesante hay el MIT hace muchos años que estudia catástrofes entonces donde hay una catástrofe envían allá a su equipo de investigación para ver cómo reaccionan los líderes donde quieran Katrina Chernobyl los terremotos en Chile donde hay una catástrofe ¡pum! ahí van y les crece una pregunta 40 años de investigación ¿cómo creen ustedes que reaccionan la mayoría de los líderes ante las crisis? pregúntenselo si alguien quiere responder por el chat fantástico ¿cuál supones tú que la respuesta natural la que la mayoría de los líderes tienen ante las crisis? a ver una especie ahí ¡pum! evalúan la mayoría de los líderes cuando enfrentan las crisis tiene tres reacciones una no modifican sus creencias sostienen las creencias previas dos repiten los comportamientos del pasado y lo tercero que es dramático se esconden del contexto ¿me escucharon? todo lo contrario de lo que uno supondría que un líder hace ¿no? uno diría va evalúa la realidad todo lo que ustedes han escrito evalúa la realidad establece equipos de emergencia da rápidas soluciones planifica se hace cargo genera accountability y voy a poner un ejemplo por lo burdo y lo brutal Donald Trump es un excelente ejemplo de cómo los líderes afrontan las crisis no hay coronavirus es mentira no existe tome cloro que se le va a pasar solo entonces además es fácil el ejemplo porque es un poquito caricaturesco entonces ¿qué nos ha mostrado esta pandemia en términos de organizaciones? varias universidades y consultoras mundiales han ido a han ido a China bueno por supuesto sabemos que ahí comenzó la pandemia y y pasa algo interesante estudiaron que organizaciones salieron productivas con los trabajadores comprometidos y con buenos niveles de bienestar y la compararon con aquellas organizaciones que perdieron productividad clientes ingresos varias organizaciones tuvieron que cerrar varias empresas quebraron y fueron a mirar qué hacían esas organizaciones y llegaron a varias varias conclusiones y los quiero compartir algunas de de esas conclusiones la primera es esta que muchos líderes están reflexionando sobre cómo equipos pequeños y ágiles tomaron decisiones más rápido y mejor y esto es extremadamente importante se ha constatado que aquellas organizaciones que tuvieron una respuesta hiper jerárquica concentrando todas las decisiones en los gerentes en los directivos en la cúpula superior y que desempoderaron a los equipos le fue muy mal en términos de sus negocios cualquiera esté fuera y con los trabajadores si así fue desesperanzado agobiado y pasó algo notable cerca del 85% de los equipos tuvieron una respuesta espectacular espectacular y ojo y muchos se tomaron el poder voy a decirlo de esa manera porque si estabas en un hospital y te estaban llegando los enfermos de COVID y se te moría gente en las salas de espera no ibas a esperar lo que te fuera a decir el director del hospital o el ministro de salud de tu país había que actuar aquellos de ustedes que no sé que sean profesores y que hubo que pasar de un día para otro en muchos países a una educación virtual en vez de una educación presencial tampoco vas a esperar lo que diga el ministerio de educación entonces acción y qué pasó el incendio llegó la realidad estaba ahí había que atender a clientes usuarios alumnos quienes fueran y ahí los equipos corrieron con colores propios y probaron nuevos protocolos y empezaron a probar lo que se llama la mentalidad bueno de aprendizaje y error de prueba y error con una mentalidad de crecimiento y no esperaron las respuestas de la hiperjerarquía y ¡pum! ¡oh! sorpresa! salió muy bien hubo muy buenos resultados un investigador acá en España publicó le publicaron en la prensa un artículo académico que tenía un titular del siguiente tipo los equipos le han dado una paliza a sus jefes les han demostrado que podían hacerlo infinitamente mejor que lo que previamente se les permitía y decía este autor español si usted a los gerentes a los directivos les hubiese preguntado dos años atrás suponga que va a venir una pandemia ¿cómo cree usted que van a reaccionar los equipos de trabajo? la mayoría habría dicho que mal o habría apostado muy a la baja y ha pasado exactamente lo contrario entonces explota emerge un talento colectivo una capacidad de decisión una capacidad de hacerse cargo de empoderamiento de dar respuesta que no se veía previamente en ese nivel de masividad lo que nos dedicamos a estos temas sabemos que la investigación viene mostrando esto hasta los 15 años pero a los ojos de la mayoría de los líderes como dice este slide eso se les hizo se desvareció se les hizo visible presente ante sus ojos y la pregunta obligatoria que nos tenemos que hacer es ¿y qué? que la gente cambió un día para otro y ese poder ese poder ¿dónde estaba? ¿por qué no se expresaba? no se expresaba por el ejercicio previo del liderazgo por las creencias compartidas genéricas que tienen la mayoría de los líderes es decir ellos no generaban las condiciones organizacionales ni de equipo para que esa capacidad ese compromiso esa camiseta esa garra ese propósito se desplegara entonces por eso McKinsey lo dice así muchos están reflexionando que es como auto reflexionando como mirándose al espejo espejito espejito ¿qué habré hecho yo para que esto no pasara antes y oh ahora está sucediendo qué interesante ¿no? entonces esta es otra conclusión de McKinsey los ejecutivos deben prepararse para traspasar temporalmente alguna de sus responsabilidades jerárquicas a una red de equipos que pueda dirigir y responder adecuadamente a la crisis yo hoy le voy a borrar la palabra temporalmente porque lo que sí hemos visto en este tiempo es que hay que darle autoridad a la gente para que y a los equipos para que implementen decisiones sin tener que obtener aprobación previa es decir ¿cuál es una de las lecciones de la pandemia? que el exceso de jerarquía socava las dinámicas de relación impide dar buenas respuestas no capitaliza no administra no conduce la capacidad del equipo la jerarquía se está fracturando voy a seguir mostrando evidencia de esto entonces esta es como así el gran titular la gran lección para que el 90% de los directivos de las organizaciones del mundo ellos no generan condiciones para que los equipos se desplieguen esto queda como una bonita teoría una bonita teoría entonces todos hemos vivido esto el paradigma tradicional es la jerarquía y un comentario de la jerarquía la jerarquía es muy eficiente para generar resultados eficientes y escalabilidad o sea para producir más riqueza para lo que se hace hacerlo mejor en eso en la planificación en el control en sostener lo que hacemos bien las tareas técnicas que hacemos en eso es muy buena la jerarquía y ojo y todos sabemos que la jerarquía parte por ahí por 1920 formalmente institucionalizadamente cuando llega la revolución industrial y había que comenzar a tener gente y que hicieron los la gente de las empresas fue a mirar alguna forma de organización y copiaron la forma del ejército y arriba están los inteligentes voy a decirlo de esta manera los que piensan los que dirigen al medio están los que coordinan los mandos medios y abajo ojalá tengamos una gran masa de obreros se decía en esa época mano de obra que no piense mucho porque el cerebro lo tienen los de arriba que ejecute calladito productivamente o sea mando y control a tope esa era como la función de los jefes la función de los jefes fijar objetivos dar instrucciones y controlar así tienen más funciones pero estoy estoy poniendo las principales esto también quiero que lo vean en perspectiva de negocio esto funciona bien en mercados predecibles en contextos predecibles y sobre todo en mercados orientados a la oferta es decir uno no miraba a los clientes y decía esto es lo que yo vendo esto es lo que yo vendo y la gente comprará y y esto y esto que que es la la ventaja que tiene la jerarquía se los pregunto y aquí cuáles son las desventajas de la jerarquía cuáles son las desventajas cuáles son los dolores qué problemas tiene la jerarquía piensa en tu en tu experiencia profesional tu dolor rápido contesten poca adaptabilidad al entorno poca flexibilidad menosprecia la diversidad sin ninguna duda busca la uniformidad comunicación sí tienes toda la razón porque la la jerarquía es un embudo comunicacional y un embudo decisional la información ni sube ni baja escuchan poco atrás del proceso el exceso de control y no habría problema en que haya control de indicadores el tema es que se controla personas y presencia esto que he visto tanto y ha acompañado como a diez mil personas en la pandemia en distintos países y hay gente que quiere estar sentada todo el día alante del computador para que lo vean para que el jefe no vaya a pensar que no está trabajando no permite desarrollar nuevas ideas lentitud de reacción todo se centraliza falta empatía narcisismo genial gracias Carolina no solo narcisismo podríamos hablar de jefes psicópatas perpetúa los semidioses qué bien Valeria estoy completamente de acuerdo entonces los dioses arriba y si los dioses están arriba que somos el resto así como ameos y reflexivas así como zombies organizacionales protocolos burocracias bueno tienen toda la razón ya entonces todo lo que ustedes han dicho y qué sucede con este modelo que fue funcional los que nos dedicamos a esto sabemos que fue funcional hasta hace como diez años la pandemia develó que la jerarquía va de salida yo sé que al decir esta frase algunos me van a decir Ignacio en mi país el 95% de las organizaciones son jerárquicas sí, sí lo sé ya les voy a explicar hacia el final por qué a la jerarquía le queda diez nueve ocho le queda poquito esta herida de muerte este modelo finalmente si bien tiene muchas ventajas la autoridad se ha ejercido de un modo tal que se ha convertido en algo competitivo individualista piensen por favor en aquellas organizaciones en que todo el poder está concentrado en una o dos personas se descompone la organización se descompone podríamos poner cientos de ejemplos públicos gobiernos iglesias entonces cuando hay una forma de jefatura porque esto no es liderazgo una forma de jefatura y de conducción competitiva individualista egocéntrica narcisista entramos a una lógica en que todo se diseña egocéntricamente y yo estoy al centro y yo soy el gerente soy el dueño y necesito que yo pongo la música y que todos bailen a mi ritmo y si alguien no me gusta se va de esta organización entonces aquí hay un drama la jerarquía es jefe céntrica jefe céntrica y es una locura porque los equipos tendrían que ser clientes céntricos los equipos tendrían que servir a los clientes pero que termina pasando por el clima emocional por el miedo porque no queremos perder el trabajo que no servimos a los clientes o si lo servimos está en segundo o tercer lugar primero servimos al jefe para que no me vaya a llegar ningún disparo y cuide cuide mi trabajo entonces hay que dejar una hebra cómo hacer un diseño cliente céntrico y cómo tener jefes al servicio de los equipos los estudios de psicología positiva aplicada a organizaciones de los últimos dos años han mostrado algo obvio pero que uno no lo piensa los líderes no impactan directamente en los resultados eso se creía en esta en esta teoría individualista del liderazgo los que generan los resultados son las personas el jefe es un mediador el jefe es el que puede crear facilitar o inhibir las condiciones pero los resultados los logra la gente los resultados los logran los equipos y el trabajo el trabajo de un buen líder es generar el contexto entonces como varios de ustedes dicen acá esta lógica como de semidiosas ¿no? de hecho etimológicamente la palabra jerarquía significa orden sagrado entonces ¿quién está arriba? los dioses y uno es un pecador penitente ¿qué trata de hacer lo mejor posible para que esos estudios no se enoje? me salió un poco irónico entonces creer que el jefe es la cabeza del equipo destruye valor entonces tanto que hablamos de creación de valor destruye valor absolutamente la mente del jefe ya no alcanza se requiere la mente del colectivo la mente colectiva el modelo mental compartido a los que sean muy académicos busquen sure mental models hay enorme cantidad de investigación de esto entonces ninguno es tan inteligente como todos nosotros juntos ninguno entonces ese modelo yo tengo 55 años cuando yo empecé a trabajar así era y yo cuando cuando me ascendieron a jefe y después a gerente pensé que tenía que ser el más inteligente y por supuesto tenía la verdad y la razón y hoy día eso es simplemente imposible con la cantidad de gente talentosa brillante pero aquí hay que ir a la inteligencia colectiva entonces todo lo que ustedes dijeron ahí está sintetizado los efectos perversos de la jerarquía lo dramático son dos cosas se borra la iniciativa y la creatividad y se asesina el liderazgo personal yo que estoy en el sexto nivel de mi organización que quiero a mi empresa a mi institución quiero que le vaya lo mejor posible voy y doy una idea no me van a escuchar y así me empiezo a frustrar ya a desesperanzar y me desempodero me victimizo y pasa algo dramático dramático reducimos el ser a lo que hacemos y dejo de ser un humano completo y paso a ser un cargo paso a ser un cargo un número en la nómina y yo creo que esto lo hemos visto mil veces ¿no es cierto? así como pero por favor haz esto ayúdate no yo hago mi cargo entonces como que uno el ser lo lo deshumaniza y pasas a ser cargo un puesto una cajita de responsabilidad por lo tanto la jerarquía está matando nuestra pasión está matando nuestra alma está matando nuestra alma entonces Cotter de Harvard lo dice de la siguiente manera lo que ya les dije la jerarquía está bien para lo que ya sabemos hacer pero es muy limitada para detectar peligros y oportunidades con rapidez para formular ágilmente opciones estratégicas y para ejecutar velozmente acciones apropiadas entonces también volvamos a mirarlo desde el mercado desde los negocios los negocios cambiaron venimos de decenas de años de mercado orientado a la oferta y ahora cambió esto orientado a la demanda a los nichos y aparecen nichos y aparecen muchas startups y aparecen y hoy día esas esas grandes empresas que decían ahí tiene este vehículo vaya y es el único que tenemos forte negro ¿sabían eso? cuando se vendían autos en 1920 solo se vendían al negro porque el señor Ford quería ir fuera al negro y ahora me impresionó mucho el otro día mi señora mi esposa quería comprarse un auto coche carro no sé cómo le digan en su país y fuimos a la tienda de la marca que a ella le gustaba y a mí me impresionó mucho porque pudo elegir todo todo de qué color quiere el auto de qué color quiere el tapiz impactante o sea completamente orientado al cliente orientado a la demanda entonces dado que el mercado se está moviendo hacia allá que eso lo vemos con muchísima claridad ahora con la pandemia las jerarquías van a achicarse no estoy diciendo muera la jerarquía hasta el trabajo en equipo más afiatado y aceitado requiere algún orden jerárquico porque tiene que haber un centro de gobernanza tiene que haber pero no el exceso de jerarquía que que tenemos que tenemos en este momento entonces ¿por qué la jerarquía estaría de muerte? porque no va a tener ninguna posibilidad de responder velozmente a los nuevos productos servicios y procesos que se van a requerir dentro de la organización para ofrecérselo a los clientes y a los usuarios entonces es interesante yo esto se lo presentaba muchísimo gerente y lo miran con escepticismo porque cuestiona su modelo mental por supuesto no va a ser por convicción ética va a ser porque van a empezar a dejar de tener ingresos van a ser más lentas que la competencia que se organice del modo que ya les voy a seguir contando bueno redarquía ya está sugerido en el título de liderazgo redárquico y cuando una organización hiper jerárquica se dé cuenta que su competidor está vendiendo mucho más mucho más rápido que están perdiendo mercado va a decir ¿qué están haciendo? le van a decir mira tienen una organización redárquica tienen metodolos líderes de esta manera tienen sociocracia tienen equipos de alto desempeño con poder propio y que entre ellos deciden y se asignan los roles cuando quieran copiar eso pum ya va a ser tarde y van a perder mercado y algunas van a desaparecer por eso pronostico pronostico que a esas empresas les va a ir muy mal entonces nuevamente Cotter dice esto de que las organizaciones jerárquicas no han estado no han estado a la altura ¿no? y aquí nuevamente señor Cotter dice mire una buena organización tiene que tener no lo dice así dos ojos hemos mirado solo con un ojo la jerarquía y ya dijimos que está bien que hace eficiente pero ahora hay que mirar con hay que destaparse descubrirse mirar con dos ojos la perspectiva binocular y eso es una red neuronal ¿cómo imitar la red neuronal? ágil dinámica ya esto lo vamos a llamar red podemos llamarlo coalición equipo camarín hermandad comunidad póngale el nombre que quiera el nosotros el nosotros ¿cómo desplegar el poder del nosotros hacia los altos fines organizacionales? entonces también es importante ver que estamos saliendo de la mirada mecanicista a una mirada de mucho mayor complejidad esta mirada de todo ordenado por ejemplo un ejemplo bien puntual planificaciones estratégicas ¿cuál es el drama de las planificaciones estratégicas? yo dirigí planificaciones estratégicas a 15 años plazo ¿qué haría eso hoy día? es una locura es insensato pero más allá de eso porque el mercado ha cambiado lo sabemos el drama es que cuando una organización hace la planificación estratégica consideran que esa es su propia biblia que es la verdad revelada y se dejan de mirar el mercado entonces como dijimos que así iba a ser los próximos tres años entonces para los gerentes y para la organización pasa a ser la representación mental del mundo y del negocio entonces ¿qué sucede? empiezan a no ver las señales del mercado tienen como membranas impermeables ante los clientes y cuando ya los problemas son muy grandes tres años después viene una gran reorganización eso es por la mirada mecanicista en cambio tenemos que irnos a la mirada de las organizaciones como un organismo vivo como la célula y aquí otro titular ¿quién es la membrana de contacto con los clientes? el equipo hay que darle poder a los equipos son ellos los que tienen la respuesta más rápida hay que dar la autoridad para que deciden sobre la marcha y no van a tener no van a ser grandes cambios estratégicos pero si hay mecanismos para que la información relevante se comparta dentro de esta lógica de círculos redárquicos por Dios que las organizaciones serían más eficientes entonces esto es un paradigma integrador vuelvo a decir que nadie interprete mis palabras como muera la jerarquía pero si menos jerarquía más aquí la clave es el signo más más la redarquía si usted quiere míreme las manitos un i no es un o es un i jerarquía y redarquía y con volúmenes menos jerarquía más redarquía yo encuentro muy bonito a esta gráfica de la redarquía háganse les voy a hacer dos preguntas bueno no tres la primera es obvia miremos la jerarquía ¿quién es el jefe? qué pregunta más más tonta el que está arriba pues si sabemos la la cajita de arriba el cuadradito de arriba genial ahora miremos la gráfica de la derecha de la redarquía les pregunto ¿quién es el jefe? se lo pregunto en serio ¿quién es el jefe? todos estoy leyendo sus respuestas todos son los jefes todos son potencialmente jefes efectivamente es decir ay que bueno alguien dice los círculos más grandes no ya voy a explicar por qué no pero es verdad esa impresión da es decir el liderazgo pasa a ser una capacidad colectiva y el liderazgo puede ser o sea no puede ser pasa a ser contextual y situacional si en un minuto independiente del cargo una persona es la que tiene las mejores ideas el conocimiento la fortaleza los contactos pum esa persona toma transitoriamente el liderazgo o sea esto es lo que se conoce en la investigación como liderazgo compartido liderazgo distribuido eh power super power preguntas en esas esferas ¿qué son las líneas que conectan? ¿qué son esas líneas? esas líneas son interacciones interacciones ¿alguna gente de comunicación? perfecto pero son o relación perfecto pero interacciones ¿ah? así que quiero ser bien operacional así como de hecho los investigadores lo llaman nexis número de nexis número de contactos número de interacciones interacción y aquí viene la pregunta ¿por qué hay algunas esferas de mayor diámetro y otras esferas más pequeñitas? ¿qué lo determinará? no es la jerarquía no es el cargo ¿qué lo determinará? anote esto por favor la frecuencia y calidad de las interacciones frecuencia número y calidad de las interacciones y aquella persona que más habilite al resto que sea como el Messi del equipo que los haga jugar a todos ¿ah? como los aeropuertos el aeropuerto así no sé el de Panamá el de Miami o el de Lima Hubs ¿ah? eso el que más habilita la creación de la red esa persona es reconocida por el equipo como líder me escucharon entonces en la jerarquía hay autoridad en la redarquía emerge el liderazgo y no siempre coinciden no siempre el líder es el jefe todos conocemos jefes que no son líderes y bastantes líderes que no tienen cargo por lo tanto vuelvo a decir el liderazgo es un atributo personal es un activo potencial por nuestra capacidad de creación y frecuencia y calidad de las interacciones quiero que vean por favor esta palabra recusamos tanto el feroz cambio de paradigma nos estamos yendo de un paradigma egocéntrico y individualista y competitivo como el paradigma jerárquico a un paradigma lo voy a llamar del co se abre el tiempo del co la cultura del co colaborar laborar todos juntos cooperar coincidir co crear co construir entonces el centro ya no es el jefe el centro es el equipo y esto cambia brutalmente el rol del líder en la jerarquía ya dije dar instrucciones y controlar y en la red de arquía y esta otra idea que la han escuchado probablemente porque es capital el líder el jefe formal pasa a ser un facilitador de condiciones para el despliegue de la red de relaciones hay un autor norteamericano que lo explica de una manera muy bonita Otto Charmer Otto Charmer dice mire un buen líder es igual que un campesino así como cualquier campesino sabe que la calidad de la cosecha depende del cuidado de la tierra y por eso la prepara la riega la abona la fumiga la desmaleza dice Charmer todo buen líder sabe que la calidad de los resultados depende del cuidado del campo social del cuidado del campo social es decir pasa a ser como un campesino del equipo Peter Sengue habla de los jardineros organizacionales un arquitecto relacional un ingeniero de infraestructura humana ese es el rol ese es el rol ¿pa' bueno ¿no? bien hermoso entonces ya les dije una cosa es la autoridad formal otra cosa es el liderazgo ¿no? el liderazgo absolutamente vuelvo a decir que esto es una integración me están pidiendo que suba el volumen yo aquí estoy a los gritos así que no sé qué más puedo hacer entonces ya sabemos esto el liderazgo no tiene que ver con la posición de la escala jerárquica ¿está clarito? ¿no? y les quiero les quiero dar una evidencia de esto este es un estudio de Google no sé si se ubica en Google si no lo pueden googlear esto es un estudio de Google que estudió quería conocer el equipo perfecto Google hace mucha investigación investigación de calidad quiero decir que como yo tengo un pasado académico salió la semana pasada el ranking de las instituciones en el mundo que hacen más investigación en revistas de alto impacto y uno dice bueno las universidades sí pero dentro de los 15 primeros en revistas académicas estaban Google y Facebook así que no hay que no hay que despreciar su investigación bueno y además todos sabemos que nos conocen más que nosotros mismos nos tienen estudiados completitos ¿no? los algoritmos los patrones cuando uno toma su móvil y te dice ¿quieres volver a casa? y uno como que se altera ¿no? una cosa tan tan curiosa bien quisieron estudiar el equipo perfecto tomaron de los 55.000 trabajadores de Google los 180 equipos que tenían los mejores resultados duros rentabilidad creación de valor market share buenas tasas de costo todo y dijeron analicemos esos equipos y miren lo que hicieron estas son las hipótesis que hicieron analizaron el aspecto de la vida de cada trabajador la frecuencia de sus comidas con que se juntaban donde socializaban que hobbies tenían si tenían educación similar corrieron 35 modelos estadísticos ¿y qué encontraron? tan 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 nada no encontraron nada esta gente que son los reyes de los patrones no encontraron nada buenísimo buenísimo ¿qué habrá pasado estimadas estimados hicieron miren miren la contradicción si bien quisieron estudiar el equipo buscaron aspectos individuales como escribió Soledad faltó analizar la red ya se habían gastado una buena cantidad de dinero son cosas personales individuales se habían gastado una buena cantidad de dinero y se dieron cuenta que oh había que cambiar la mirada y cambiaron de mirada y dijeron comprender a influir los patrones de comportamiento grupal es la clave para mejorar el desempeño de los equipos y ojo no levantaron un dato más solo pasaron de hipótesis individuales a hipótesis relacionales de equipo del colectivo y ahí aparecieron las cinco dinámicas claves de los equipos extraordinarios quiero decir algo a veces cuando he presentado esto hay gente que me dice Ignacio pero es que no podemos ser Google acá en España en Latinoamérica si no se puede ser Google ojo nadie le está pidiendo que sean Google quiero que entiendan esta investigación como el estándar Google fijó el estándar de cómo tienen que ser los equipos extraordinarios en tu realidad nadie le está diciendo ponga toboganes nada entonces porque alguna gente me desprecia esta información diciendo no si nosotros una investigación gringa no ellos fijaron el estándar ellos fijaron el estándar cinco dinámicas claves primera alucinante porque nadie lo había descubierto antes seguridad psicológica extraordinario seguridad psicológica relacional no seguridad psicológica solo individual es decir podemos asumir riesgos en el equipo sin sentirnos avergonzados maltratados descalificados power power cuando un jefe un gerente había pensado que su rol es ser un manager de seguridad psicológica relacional bueno se acuerdan que les decía que había que crear el campo social bueno se riega ese campo social con seguridad psicológica con seguridad psicológica y además véanlo de otra manera tiene toda lógica tiene todo sentido común porque piensen por favor algún trabajo en el que hayan estado o estén y en que se hayan sentido descalificados avergonzados acosados maltratados por un compañero de trabajo o por un jefe ¿qué les pasó? el cerebro se protege la función es defenderse de las amenazas y uno cuida el yo y da pasos para atrás y acá hay un drama pues no me puedo ir muy para atrás porque tengo que seguir trabajando pero si salgo mucho me van a agredir encuentro un lugar insatisfactorio para mí y insatisfactorio para el desempeño para la organización lo que yo llamo el mínimo operante no despedible que suena como divertido y es dramático dramático entonces la seguridad psicológica es la creencia compartida del equipo de que puedo correr el riesgo de ser el que soy o sea puedo correr el riesgo interpersonal de mostrarme para que como equipo corramos el riesgo y logremos los resultados vaya a mostrar el estándar entonces esto implica lo que en la investigación hay bastante investigación de speak up hablar suena tan raro pero hablar ya tienes la certeza de que nadie te va a avergonzar castigar despreciar por dar tu opinión y en esta misma investigación más en otra les quiero dar tres recomendaciones chiquititas los equipos extraordinarios en las reuniones todos hablan escuchen esto todos hablan o sea es tarea del líder hacer que todos hablen a lo mejor en la voz del silencio hay etiquetas el silencioso el conflictivo el callado el negativo a lo mejor ahí está la chispa para encender una idea colectiva brillante entonces en los equipos extraordinarios todos hablan todos hablan la mayoría todos hablan más o menos el mismo tiempo y aquí lo bonito el jefe habla al final aquellos de ustedes que sean jefes pruebenlo en la próxima reunión hable último y eso te garantiza distancia metaposición subirte al balcón y no luchar por tener la verdad la razón hey ya bueno puedo ser el que soy yo quiero trabajar ahí y ojo que la seguridad psicológica es bidireccional así como yo me siento libre de criticar las ideas de los otros también critiquen las mías porque no se ataca el ser el ser nunca está en cuestión entonces esto dispara el intercambio de ideas facilita el aprendizaje no buscamos errores se relegitima la noción de error no buscamos culpables ¿no es cierto? como esa idea no funcionó vamos a la siguiente entonces primero seguridad psicológica después confianza ¿para qué? para hacer un trabajo impecable a tiempo con los estándares que hemos fijado estas dos variables explican cerca del 60% de los resultados después estructura y claridad o si usted quiere orientación a resultados que esté clara la meta el rol el objetivo qué es lo que tengo que hacer yo y el equipo después el propósito personal que el trabajo que cada uno haga para uno individualmente sea importante como que yo resuene que yo no diga aquí vengo a trabajar de nuevo esta empresa de no sé qué bueno tengo que comer ¿no? no es decir este para mí para mí existencialmente es importante es importante hacer esto mucho más allá del dinero ¿para qué lo hago? ¿cuál es el porqué profundo? y por último el impacto del trabajo ahora en este último tiempo se ha estado hablando como propósito colectivo creer que lo que hacen juntos que hacemos juntos como equipo realmente importa es decir el impacto el impacto más social el impacto más transpersonal del trabajo de hecho Simon Sinek en su último libro El Juego Infinito habla del cambio de mentalidad de mentalidad fija mentalidad de crecimiento él la llama mentalidad infinita y habla de los cinco de las cinco palancas de los cinco drivers activadores de la mentalidad infinita y dice en su mirada que una de esas cinco palancas es lo que él llama una causa justa inspiradora causa justa inspiradora y dice que las organizaciones que no lleguen que no articulen causas justas inspiradoras que tengan el cuidado del planeta de las comunidades de los trabajadores y por supuesto el cuidado de la salud financiera obvio van a van a tender a desaparecer y ya se anticipa de que cada día los clientes nos vamos a poner los consumidores nos vamos a poner más conscientes y que si nos va a importar de dónde viene la camisa que compramos y si se hizo explotando niños pobres en África o fue pagando buenas condiciones laborales y que eso va a empezar a extenderse y sin ninguna duda ayer salió bueno da lo mismo la organización una organización europea en que 160 160 inversores grupos de inversión en Europa solo van a poner su dinero en aquellas organizaciones que tengan trazabilidad ambiental y se comprometan con reducciones de carbono y otras medidas más bonito ¿no? ya miren esto de estas cinco por lejos la más importante es la seguridad psicológica importante esto las cinco son fundamentales pero la seguridad psicológica es la base la base del edificio sin la seguridad psicológica es como que construyeres un castillo de naipe que la se va a caer así que a construir seguridad psicológica desde el rol de jefe o desde el rol que estés y bueno mucha evidencia del impacto de la seguridad psicológica en el trabajo está destacado el punto nueve esto se evidencia a nivel local a ver la seguridad psicológica voy a decirlo así es aquí lo dice Ray Javi es la base de todo por supuesto desde ahí se construye para ponerse bíblico nadie construiría sobre arena hay que construir sobre roca bueno la roca organizacional de la seguridad psicológica entonces cuando yo presento esto muchas veces me dicen sabes Ignacio no tendría que estar escuchándolo yo tendría que estar mi jefe o cuando le hago talleres a mandos intermedios me dicen tendrían que estar los gerentes no yo y sabes lo que pasa esto sucede dentro de los equipos esto sucede dentro de los equipos vuelvo a decir y aquí tiene que ver con una creencia humana humana nos enseñaron que el cambio era de arriba para abajo top down y eso es una derivada una deriva jerárquica nos tienen que los iluminati mostrar el camino porque nosotros somos unos extraviados entonces si no nos muestran el camino ¿qué haremos? y ese tiempo ya pasó el cambio es como las capas de cebolla desde adentro hacia afuera entonces aquellos de ustedes aunque estén en una organización súper jerárquica autoritaria déspota colonial pongan el nombre que quiera y que al directorio o al gerente solo le importe el dinero no importa déjelo tranquilo esto son comos comos relacionales y tú dentro del equipo haciendo esto los resultados se disparan entonces además más te blindas porque van a venir a cobrarte rentabilidad cumplimiento de proyectos costos lo que sea y esta dinámica del equipo dispara los resultados dispara los resultados así que hacerte cargo de tu propio poder de tu liderazgo personal sea o no sea jefe ofreciendo esto dentro del equipo ya lo que acabo de decir que está tan de moda lo agile la agilidad hay que ir a los equipos específicos entonces miren esto quien forma parte del equipo importa menos que la relación la interacción por lo tanto el desempeño extraordinario emerge de una red de relaciones segura seguridad psicológica confiable con metas y objetivos claros y desafiantes en un trabajo con impacto y sentido clic pantallazo a esto fundamental y en este contexto adiós miedo adiós miedo y aquí aparece el liderazgo redárquico en todo este contexto emerge el liderazgo redárquico ¿no? y y lo que ya les decía ¿no? eh no son los líderes los que consiguen los resultados entonces en nuestra mirada el LIDI Institute lo que hemos bueno y formamos a mucha gente en estos temas con nuestro programa lo que nos mueve es la efectividad organizacional y esos son los resultados salud financiera y bienestar de la gente nuevamente y no bienestar de la gente con las empresas quebrando o empresas rentables con trabajadores desgastados estresados bueno la efectividad pivota en la cultura en la cultura y esto es muy importante ¿cómo crear este este ADN organizacional sin que corra por las venas de todas las personas esta cultura este modo de hacer como alguna vez le escuché a Alejandro Melamed un consultor argentino dijo cultura es lo que pasa cuando no está el jefe que es notable es decir finalmente está apelando a la ética ¿no? a los patrones de relación habituales éticos entonces uno dice ya ok la cultura esta sí que la crean los líderes no puede la cultura y los resultados son creadas por equipos redárquicos y aquí ¿cuál es la clave? las dinámicas de relación todo lo que ya les he venido contando colaborativo redárquico y empoderado ¿qué sabemos hoy por la investigación? hoy sabemos que personas comunes y corrientes como nosotros en dinámicas de relación extraordinarias generan resultados de primer nivel entonces hay un orden lógico primero es la excelencia en las relaciones cuando hay excelencia de relaciones en ese entramado ¿hm? hay impecabilidad en el cumplimiento de los procesos y ambas cosas excelencia en las relaciones más un entorno que hace que seamos impecables en el cumplimiento de los procesos como regalo natural trae los resultados y ustedes me dicen bueno y los líderes ¿dónde? bueno equipo ellos son ellos son los como ya les dije los creadores de estos entornos dado los roles que tienen ¿no? esto es muy importante el foco es la promoción de la red de relaciones de las dinámicas relacionales de alto estándar entonces como les dije al inicio cambia la mirada del líder como persona única al liderazgo como una capacidad colectiva eso es lo que nos trae la red y a mí este slide es simple y me gusta mucho porque muestra tan 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 gráficamente lo que es lo que yo les hablaba de las interacciones ¿se recuerdan? miren distribuyamos 10 cargos jerárquicamente 9 interacciones y ahora los mismos 10 cargos redárquicamente hermoso ¿no? entonces la red tiene dos grandes funciones refugio y despliegue me acoge me contiene estamos en tiempos pandémicos por Dios que hay personas pasándolo mal agotadas estresadas al límite al límite hoy día hacía un taller en la mañana en un banco y las palabras eran agobio desesperanza ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? entonces la red el equipo la tribu Ubuntu soy porque somos y emerge la colaboración como patrón de la existencia si no es con otros no es el modelo hiper egocéntrico individualista tomado además por el capitalismo que por ahora es la única más o menos forma que conocemos por supuesto que va a tener que migrar migrar a lógicas colaborativas veanlo históricamente por favor el universo es colaborativo la naturaleza es colaborativa el cuerpo humano es colaborativo y nosotros los seres humanos hicimos una articulación mental completamente competitiva entonces es cosa abrir los ojitos y mirar la matriz de la vida y eso imitarlo organizacionalmente también a eso se acerca la redarquía porque ya lo dije ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos ¿no? entonces vamos por una tribu de líderes pues y como yo digo déjese de buscar a Messi déjese de buscar a Cristiano Ronaldo si ellos son únicos ¿no? el tema es el poder creativo creador la influencia el impacto que todos tenemos crear el contacto crear el contacto para que lo despleguemos y nos dejemos con las tonteras del poder voy a decirlo de esa manera yo soy más inteligente que tú y peleo con el del lado y tú eres un joven millenial que me da miedo por mi baja autoestima que me quite mi puesto entonces no te doy oportunidades te hago la guerra entonces hay que transitar en nuestras mentalidades porque aquí no es cosa de jefe todos hemos sido formados en términos jerárquicos entonces hay que hacer un tránsito que no es un tránsito fácil somos nativos jerárquicos y hay que transitar a ser inmigrantes redárquicos y esto requiere trabajo esto cuesta para mucha gente cree que su ser es jerárquico y no se imaginan otra cosa y pelean porque de verdad creen por ejemplo que que efectivamente hay algunos iluminados a los que hay que seguir entonces se les olvida la idea por ejemplo de la horizontalidad o del legítimo otro o que mostren muchas diferencias pero que al final del día en el origen somos iguales ¿se entiende? por supuesto somos muy diferentes pero hay que buscar lo que nos une la unicidad en la diferencia y capitalizar la diversidad y el tema de diversidad está muy asociado a diversidad sexual que está muy bien pero organizacionalmente sin diversidad no hay colaboración sin colaboración no hay inteligencia colectiva sin eso no hay ventaja competitiva no hay creación entonces bueno eh redarquía es una idea de José Cabrera un exgerente general de una compañía tecnológica española que dijo así como funcionan las redes de internet los hubs de computadores así también funcionan los seres humanos y este es un libro que ya tiene como ocho años y bueno él habla de un orden alternativo no necesariamente basado en el periodo de la autoridad sino en las relaciones de participación y los flujos de actividad que surgen de forma natural en las redes de colaboración y esto es muy bonito en entornos de seguridad psicológica y de confianza naturalmente somos colaborativos si somos naturalmente gregarios comunitarios interdependientes por supuesto bueno y es en ese entorno donde las personas más creativas se disparan no quiero entrar aquí esto tiene mucha técnica yo hago cursos de esto que duran treinta horas aquí estoy simplemente dándolo los los pincelazos ¿no? entonces por supuesto que es una nueva forma de organización del trabajo el equipo se autoorganiza entonces el equipo sabe perfectamente los indicadores que tiene que cumplir los objetivos y las responsabilidades y se autoorganizan entonces los cargos síganme en la lógica como que pierdan ese peso la descripción del puesto y es como yo hoy día quiero usar tal cosa entonces tú haces y además siempre decidido juntos juntos por lo tanto la participación se pone en el centro en el centro porque se entiende que es el yo colectivo el equipo el alma colectiva la que toma mejores decisiones bueno y los valores ahí están estas son las propiedades de la redarquía ¿no? colaboración autogestión transparencia versus opacidad confianza versus miedo emergencia en el sentido del emergente lo que se llama la capacidad emergente de los sistemas es decir cuando nos juntamos en una red de esa red de esa interacción emergen propiedades que ninguno tiene individualmente esta idea es conceptualmente muy interesante es decir ninguno por brillante y talentoso que sea va a lograr cosas que no sean en red porque hay algunas cosas que solo emergen de la interacción bueno entonces ¿cómo se va a gastar la realidad? con una estructura de delegación de autoridad entonces te delego autoridad y por otro lado te cobro los resultados la rendición de cuentas y todo yo ojo con esto porque mucha gente me dice hay que delegar pero la delegación tiene dos componentes es un kilo de autoridad y un kilo de responsabilidad que no les parezca menor pónganlo en una balanza y cuando escuchamos delegación en estructuras jerárquicas solo es delegación de responsabilidad pero no te dan autoridad entonces tienes que ir a compartir con otras áreas con otras gerencias y te van a mirar jerárquicamente y te van a decir pues si usted es analista ¿qué viene aquí a hablar cosas de subgerente? entonces tiene que ser explícita la delegación y en 8 minutos les podré contar hay 7 niveles de delegación hay que articular un tablero de delegación conocido bueno etcétera entonces finalmente la gracia acá es capitalizar combinar integral la exploración la adaptabilidad el aprendizaje la innovación junto con la escalabilidad la eficiencia de la jerarquía ese es el talento ese es el talento por lo tanto el tema es capitalizar la colaboración masiva en ventaja competitiva y este es el gran punto cómo equilibrar jerarquía y redarquía en mi organización cómo tomar decisiones suficientemente audaces sin que sean suicidas ¿por qué? porque tengo que sostener la escalabilidad pero cómo cómo por sostener la escalabilidad y los resultados de corto plazo estoy conspirando muchas veces en las redes y en la creatividad y en la innovación entonces se está hablando de estructuras duales que dentro de una misma organización haya algunas áreas aquellas encargadas más bien de la del aseguramiento de los resultados voy a decirlo de esa manera que pueden tener una cierta lógica jerárquica ok pero otras áreas las del core business las de la creatividad las de ahí vamos con la jerarquía ya bueno esto ya lo dije un equilibrio tan razonable como agudaz sin ser suicida bonito ¿no? mirar en el corto plazo mirar en el largo plazo entonces este es el tránsito que hay que hacer te pregunto ¿y tú dónde estás en este tránsito? y este tránsito es individual y es colectivo y es una bonita pregunta es una bonita pregunta porque tenemos que desaprender tenemos que vaciarnos probablemente de muchas de las creencias de nuestra infancia y voy a decirlo así lo voy a decir desde la psicología clínica quien no esté dispuesto a cuestionar su infancia y los valores en los que fue formado no tiene ninguna posibilidad de regeneración de crecimiento que rudo a mi frase quien no esté dispuesto a cuestionar su infancia y las creencias que le enseñaron no va a crecer porque la matriz de la que provienen nuestros padres y los padres de nuestros padres es jerárquica y esa era la mirada de hace los años que fuera y era lo que era útil para el mundo de ese tiempo hoy día esa mirada riquiza a las personas les hace muy mal y a las organizaciones las va a hacer terminando las va a hacer terminar con su resultado así tal cual bueno y aquí los pilares no de la de la red arquiva la colaboración como una prioridad estratégica de primer nivel en el eje en el plan estratégico crear los recursos las plataformas plataformas tecnológicas pero las plataformas humanas la arquitectura relacional todo esto que les hablo de construcción de red todo tiene metodología todo tiene diseño reorganización de los roles reorganización de los cargos formas de educación de la autoridad toma de decisiones por consentimiento todo tiene metodología el liderazgo adaptativo y ágil yo prefiero llamarlo redárquico pero bueno está bien una nueva hoja de ruta y vamos haciendo si esto es con con las manos en el terreno y fallar fácil rápido y barato pum entonces nadie tiene que morir con las botas puestas pasó el tiempo de tener la razón estamos en la co-construcción y en este mundo que cambia estamos co-construyendo nuevas miradas y nuevas respuestas ¿quién de nosotros sabía reaccionar ante una pandemia? nadie y aquí estamos aprendiendo juntos entonces como en un cierto sentido dejar la arrogancia del intelecto ¿no? bueno y esto también está sacado del libro de José Cabrera que es lo que les he dicho ¿no? más propósito menos retórica más colaboración menos competencia más emergente colectivo menos planificación menos confianza más confianza menos control más liderazgo más innovación menos miedo más influencia más liderazgo menos autoridad más comunidad menos frontera más transparencia menos opacidad ¿eh? esto me parece tan importante la transparencia aclara ilumina borra la corrupción hace que los más oscuros huyen yo voy a decir una frase así como la luz no lucha con la oscuridad uno prende el interruptor y no hay pelea pasa lo mismo con la transparencia más diálogo menos imposición más redarquía menos jerarquía entonces que es crear la red de relaciones seguras efectivas sanas construir relaciones interpersonales horizontales seguridad confianza positiva hoy perdón seguridad confianza positividad concibiendo a los otros como legítimos otros personas con el mismo valor intrínseco que nosotros a pesar de los distintos roles jerárquicos eres el dueño de la empresa eres el jefe pero como ser humano tienes los mismos derechos deberes y posibilidades que yo entonces hay que promover el diálogo la conectividad escucharnos bidireccionalmente y en este sentido es asegurar que cada intervención tenga la misma escucha y atención ya lo dije hace un rato sin importar que él lo diga es decir hay que asegurar todas las voces y manteniendo relaciones confiables cercanas abordando los conflictos buscando siempre la solución híbrida la tercera solución la solución que nos integre a todos por lo tanto nada de la descalificación como dar feedback corregir sin avergonzar y siempre buscar la solución más integradora y completa posible suficientemente buena para implementarlo ahora y suficientemente segura como para correr el riesgo y en esto hay que concebir ya lo dije al líder como un facilitador de condiciones orientado a fines organizacionales ¿por qué? bueno por los resultados esto ya lo he explicado perdón lo he explicado suficientemente pero se aumenta el poder colectivo la articulación de recursos y fortaleza la seguridad la confianza yo lo expliqué la innovación la inteligencia colectiva se minimiza el riesgo de toma de decisiones ocho mentes más la mente colectiva que emerge piensan mucho más que una sola mente por inteligente que sea por brillante que sea por técnicamente competente porque tenga todos los títulos del mundo la mente del jefe no alcanza por supuesto que amplifica la efectividad aumenta la resistencia y reduce el estrés las personas queremos estar en estos entornos en estos entornos no me digo por el lado bienestar se dispara el bienestar los factores protectores de la salud se minimizan los riesgos psicosociales además todos queremos una casita calentita que el equipo en el trabajo también sea un lugar de pertenencia de lealtad de camarín y nos provee trascendencia como yo a veces digo convertir el trabajo en un lugar de contribución trascendente y social entonces finalmente el día redárquico genera las condiciones para el despliegue y el alto desempeño es un habilitador y para ir cerrando ¿qué es lo que habilita? voy a sintetizar la red el arquitecto racional el campesino organizacional habilita la dinámica de red ofrece todas esas condiciones eso es entre equipos pero además con otros equipos dentro de la organización con clientes proveedores gobierno es decir arma un ecosistema colaborativo un ecosistema una red de redes y en concreto la condición básica la seguridad psicológica las del equipo poder distribuido participación y decisiones por consentimiento condiciones de resultado alto estándar si a las personas nos gusta sentirnos con movilización ir al aporte lo que sea no nos gusta no nos gustan metas suicidas torpes inalcanzables control por indicadores no a personas y feedback permanente las condiciones emocionales confianza positividad las condiciones del proceso promover la autonomía y la toma de decisiones DC Ryan los autores de la teoría de la autodeterminación dice que son tres los factores que disparan disparan el compromiso el rendimiento la satisfacción personal el aporte de resultados y el well being el bienestar de las personas y son la autonomía tener control y poder sobre mí y que mi accionar impacte autonomía dos la capacidad de sentirme competente y tercero las relaciones era que no la red de relación teoría de la autodeterminación DC y Ryan y las condiciones de aprendizaje capacidad adaptativa permanente no quedarse pegado en nada si no sirvió evaluamos hacemos reflexión y probamos lo nuevo y entender el error como un regalo como un recurso y más que partir a buscar al culpable entender que hay que aprender de ahí en ese sentido por supuesto que hay errores que son futbolísticamente roja directa nadie dice uy robaste doscientos mil dólares uy bueno veamos que por supuesto que hay que aprender también pero roja directa me refiero al error manejable así que hay que ser un guardián del qué y del cómo el qué más o menos lo tenemos aprendido las metas pero sobre todo el cómo el cómo redárquico asegura resultados sostenibles entonces la genialidad es colectiva contextos seguros redes y colaboración y la palanca esto es un liderazgo redárquico entonces voy a ya lo he dicho varias veces pero ¿por qué esto impacta en resultados? porque la redarquía produce colaboración radical que dispara la inteligencia colectiva y eso dispara la innovación que a su vez crea valor traducido en nuevos productos servicios y procesos y esto es una ventaja competitiva la competencia cuando cuando quiera llegar va a haber que haber construido toda esta cultura va a haber que haber formado a los equipos y a los líderes en esta nueva mirada y eso genera bienestar y salud financiera entonces con esto cierro he hablado rápido ¿qué es la redarquía? es sistémica es multinivel primero es una disposición individual hay gente que no va a querer transformarse hay gente que no está dispuesta a hacer el camino personal es difícil hay que desaprender creencias jerárquicas y eso es acompañado eso es con terapia eso es con coaching entonces ¿estoy dispuesto a ampliar mis creencias? eso requiere mucha humildad es un modo horizontal y colaborativo de relaciones humanas ofreciendo eso horizontalidad contacto frecuencia y calidad de las interacciones te veo abrir el espacio para que en el encuentro el otro aparezca aparezca con todo su ser no solo como un cargo o un rol también es una forma de estructura organizacional dentro de los equipos es una forma de autoorganización es un modo de resignación de los roles por supuesto que es un modo de legar el poder y ya expliqué que esto bueno todo esto tiene metodología y aquí la palabra liderazgo a mí mucho no me gusta porque tiene tiene un imaginario colectivo individualista pero no se nos ha ocurrido ninguna mejor palabra pero aquí le sugiero el articulador redárquico porque automáticamente es un rol de servicio articulador redárquico entonces en un equipo redárquico el equipo redárquico es cliente céntrico sirve a los clientes y el jefe el articulador redárquico sirve al equipo y esa es la pregunta que necesitas de mí para que tú hagas bien tu trabajo y para que ustedes hagan bien su trabajo y finalmente y esto me parece muy esperanzador por el momento que vive el mundo es una forma de convivencia si no es con otros no es el mundo está en una parte muriendo y en otra parte naciendo y todos estos paradigmas que siguen siendo los paradigmas que siguen estando en las élites y los que tienen el poder van a ir saliendo ellos van a dar la pelea a tope pero hay que ir a lógicas inclusivas a formas de redistribución del poder ¿para qué? para que los beneficios del poder y del trabajo sean más distribuidos y no se concentren tan poca gente y podamos vivir decentemente y gozar gozar de entornos desafiantes de entornos de trabajo gratos comunitarios agradables Margaret Mead una de las grandes antropólogas dijo que nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos puede cambiar el mundo de hecho son los únicos que lo han logrado como dicen por ahí creer para crear entonces ¿cuál es nuestro poder? juntos y solos y yo que trabajo con mucha gente en las organizaciones veo y que la pandemia ha disparado el despertar de esta conciencia colaborativa nos hizo darnos cuenta que mucho de lo previo ya no esa forma de trabajar ya no esa forma de ineficiencia ya no ese modo consumista ya no ¿cuánto nos hemos vuelto más silencioso más sobrio mucho más valoradores de lo simple bueno huele que despunto un nuevo mundo bueno ahí tienen mis datos no es la lógica de que me sigan así de followers yo comparto mucha información y voy mía y de otros así que una manera de ir teniendo contenido ahí está mi instagram en facebook no les doy mi nombre pues ya no tengo más espacio pero pueden seguir el grupo liderazgo efectivo para el alto desempeño y el link que también comparto mucha de la información eso les agradezco mucho su su paciencia su presencia y los quiero invitar a hacer un faro un faro de luz luz para el mundo y más que esperar que el mundo cambie transformarte tú para transformar tu pareja tu familia tu equipo de trabajo eso es lo que podemos hacer ninguno de nosotros acá es presidente de la república eso nos queda lejos pero nuestro poder usémoslo a tope ¿para qué? para tener una vida vivible decente plena desplegada contributoria juntos juntos gracias gracias